Ustedes, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea de Advanced Age en Ciepres de Viajes y Turismo. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser el atardecer, estamos en Naples, en la parte de... Ahora vamos a ir a la parte de... pasamos por el Downtown, por la parte histórica, y ahora vamos a ir a la Gordon Drive, y que es toda la zona de la playa, ¿sí? Van a ver, vean, hermosas casas de un lado y de otro. Es decir, es un lugar súper paradisíaco, muy tranquilo, no se va a ver gente por la calle. Muy bonito todo. Vamos paseando, y vamos filmando, como es toda la zona. Miren qué bonitas casas. En 800 pies, gira a la izquierda con dirección a 2 Street South. Ahí está el City Hall, que es la Municipalidad. Esta es la tercera, que es el City Hall. Ahí es el City Hall, ahí atrás. Y la iglesia. Está la iglesia. Seguimos. Vamos a llegar por acá, a la parte de la playa. Miren qué bonitas casas. Miren a la izquierda, direccionando a 2 Street South. Vamos a ir a ver el atardecer, ahí está la playa. Sí, 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 pero ahora nos dice que giremos antes, a la izquierda. ¿Qué hacemos, seguimos hasta la playa o giramos antes? Si quieren, vamos a ver el Sunset, vamos a ver el Sunset ahora, que está re lindo para ver y sacar foto. Y después estamos reservados, estamos acá. Continúa durante una milla y media. A ver... En 300 pies, gira a la izquierda con dirección a Gulf Shore Boulevard South. Estamos sacando la riesta. Ah, porque ahí en el agua no hay ruta. Claro, claro, ya está. Ahí te vas a México. Claro. Bueno, vamos a llegar hasta acá y después damos la vuelta y agarramos por donde nos dice el GPS. En 800 pies, gira a la izquierda con dirección a Gulf Boulevard South. Acá está cerrado, ¿por qué? Porque, obviamente, acá hay que dar vuelta en U, porque acá se entra a la playa, acá, ¿sí? Podrán ver. Bajamos a mirar. No tenés dónde estacionar, acá. Vos te quedás acá. Un ratito. ¿Y dónde metés el auto? Vos te quedás acá y después vengo yo y vos... Bueno, vamos a dar la vuelta porque acá no veo lugar para estacionar. Qué lindo. Mirate acá, yo me quedo un ratito. No vayan. Nos tornamos. Si vayan, vayan ustedes, yo me quedo acá. A ver, vale. A ver, vale. A ver, vale. A ver, vamos a ver. Dejo prendido el auto. Igual. ¿Por qué? Que le matara. Ahí apago. Igual, mirá que dejo la cartera, dejo todo, ¿eh? Se enteró el tonto. Si me quedo acá, no te preocupes. Bueno, todos mis seguidores se enteraron que... Vamos a dejar la cartera dentro del auto. Vamos un minuto a filmar ahí. A ver. Como para que ya darles un panorama y mostrarles cómo es este lugar. Ah, es un lugar protegido para... eh... de tortugas, dice acá. De 1 de mayo al 31 de octubre. Miren lo que es la plaza esta. Ah, bueno. Está lleno de gente. Mirá lo que es la cantidad de gente que hay. Bueno, acá tenemos la playa. Miren qué linda. Para un lado, para otro. Esta es la zona de playa de Naples. Así que bueno. Pues la gente todavía sigue en la playa y deben ser como las 8 de la noche. Muy bonito todo. Bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.